Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al reactivo 35 de nuestra guía de ingreso al UNAM en el área de química. Vamos a ver qué dice la pregunta. Dice, una proteína está formada por así. Nada más, ¿qué tal? Cinco palabras, 35, cinco palabras. Vámonos, ¿de qué está hecha la proteína? Bueno, vamos a ver de qué está hecha la proteína. ¡Ah, ese gallito! Muy bien, tenemos aquí bolitas de colores. No, no es un rosario, no es una cañita mal hecha. Es para ejemplificar cómo se forman las proteínas. Este tema me triguerea porque de los temas de bioquímica que más le he dado tiempo en mi vida son las proteínas y estas bolitas que están aquí. Sí, vamos a ponerle letras a cada una de ellas. Vamos a ponerle que el rojo va a ser la V. Ya sé que la letra no coincide con el color, pero nomás para ejemplificar. Esta va a ser una G, esta va a ser una C, esta va a ser una W, esta va a ser una D, una E. Ahorita les digo que significan letras, no se preocupen, esto tiene sentido. Créeme que tiene sentido. Esta es una Q, esta es una S y al final ponemos una Y. Resulta ser que las letras representan el nombre abreviado del código de una sola letra, es más hardcore que el de tres, de unas moléculas orgánicas con nitrógeno que se llaman aminoácidos. ¿Sí? ¿Y por qué se llaman aminoácidos? Porque tienen un grupo amino, ¿sí? Y también tienen un grupo ácido. Y en el medio tienen un carbono alfa, ¿sí? Tienen un carbono. Entonces, pues está fácil, se llama amino, ¿sí? Pues grupo amino, un grupo básico por cierto, es positivo, y tienen un grupo ácido. Entonces, es el amino ácido, ¿sí? Y son como los legos. Los legos son bloquecitos que si los pegas, construyes cosas gigantes. Los aminoácidos son los legos de las proteínas. Entonces, una proteína está formada por aminoácidos, por eso muchas veces escuchas en la dieta que a veces usan la palabra aminoácido, o que los deportistas de alto rendimiento, los que hacen pesas, toman aminoácido, aunque a veces dicen, ah, estoy tomando la proteína. Pero en realidad, para que le haga más efecto, se van a nivel aminoácidos los nutriólogos. Entonces, los aminoácidos forman las proteínas. Por ejemplo, en la piel, si la quito, dice, ah, la piel es proteína. Pero si veo a su nivel más elemental, veremos que está hecho de aminoácidos y que estos son diferentes. Son 20 aminoácidos que se usan para hacer proteínas en eucariotas, en la mayoría de ellos al menos. Después vemos que es eucariotas en el curso de biología. No te pierdas nuestro curso de biología, va a estar muy bueno también. En fin, el punto es que cada una de estas letras significa que es un aminoácido. Lo puse ahí para ejemplificarlo, para que no solamente sean bolitas de color vacías. De hecho, pues cada letra, por ejemplo, V es igual a valina. G es igual a glicina. C es igual a cisteína. Bueno, y así me puedo ir con cada uno. W, que es warfarina, guomina. No, es triptofano. Bueno, de hecho, es una historia muy interesante sobre por qué cada letra significa cada nombre. Si quieres saberlo, tenemos un curso muy especializado sobre eso. Muy bien, vamos a ver las posibles respuestas correctas. Entonces, nos sale que A, un polímero de glúcidos. Glúcidos, unos azúcares. No, la proteína no está formada de azúcar. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cadena de aminoácidos. Tinin, tenemos la respuesta correcta. ¿Por qué la C no puede ser? Porque la C habla de grasas. O sea, hay familias de macromoléculas muy distintas. Las proteínas son proteínas, los carbohidratos son carbohidratos y las grasas son grasas. No pueden ser una a la otra. Entonces, y la D, una serie de enzimas. Las enzimas son proteínas. Y sobre enzimas vamos a hablar más adelante, así que no te pierdas en su próximo video. Por lo cual, aquí dejamos como GG, como ya juego, juego ganado, con B. La respuesta correcta, B. Una cadena de aminoácidos. Son los que forman las proteínas. Y eso ha sido todo. Recuerda que nos falta nada más una pregunta para acabar nuestra guía de química. Ha sido un viaje realmente disfrutable, donde hemos aprendido bastante. Nos vemos hasta el próximo video.